¡Gol! Atento que se viene la contra Y sigue avanzando, tratando... ¡Gol! ¡Que lo pegó tan lejos! Parecía que un trago a la excia ¡Qué goloso! Vaya sorpresa que se llevó el arquero, eh No pensaba que le iba a pegar de ahí, pero... Se fue sorprendido, la fue buscar adentro